Voy a quitarle el dente porque así no puedo ver a todos, si me lo quito no voy a ir a nadie para que nada. Yo no quería, bueno, quería ir al retiro pero no quería. Yo había tenido un encuentro con un señor cuando el pastor, cuando él me dijo que si yo quería cantar que yo tenía que tener un encuentro con el señor, y me dijo que pasó como un mes, que tuve el encuentro con el señor, pero como que iba a sentir como que no estaba dando el 100%. Yo iba a la iglesia y miraba a todos mis hermanos y no podía conectar con ellos, yo me sentía como media apartada, yo pensaba que la hermana Melissa no me quería o algo así, pero eso es lo que yo sentía. Y yo le decía a mi mamá que me sentía rara y mi mamá me decía, pues no, pues nada más ve y salúdala y así, ok. Y entonces cuando fui al retiro, llegamos, almorzamos, empezamos con la palabra y de primero, como llegamos bien temprano, me daba sueño y ya, tratamos con la cabeza y nos daban unos peppermint para que nos despertáramos. Entonces, cuando la pastora nos dijo que nos agarráramos de la mano, todos hicimos un círculo y nos agarrábamos de la mano, y ella decía, Señor, en el nombre de Jesús me doy la autoridad a Yuri Castillo, que era la pastora que estaba hablando con nosotros, que me libere. Entonces, ella nos fue administrando y yo podía sentir una presencia del Señor que empecé con los pies y empecé a temblar, a temblar. Y hasta mi hermana me dijo, hermana, tengo aquí una colcha para que se cubrije. Y yo le decía, no, es que no tengo frío, nada más estoy temblando. Entonces, pude ver lo que Dios hizo a cada uno de mis hermanos, y yo le doy gracias al Señor porque también fue lo que hizo conmigo, yo sé que lo hizo con todos ellos, y eso a mí me da felicidad porque yo sé que así como yo me sentía un día, a lo mejor yo me sentía un peor o pasaron otras cosas diferentes. Y pues yo tenía eso, yo lo sentía culpable porque hace dos años, hace cuatro años yo empecé a ir a la iglesia en mi esquí, y duré dos años en esa iglesia y por unas razones me tuve que salir, y empecé a ir a los bailes y a tomaba y todo eso, y conocí a gente que no traía buenas cosas a mi vida. Dije muchas cosas malas, ofendía a personas, y yo no, yo no, y esa es una no era yo. Yo siempre desde niña me acuerdo que mucha gente decía, qué bonita sonrisa tienes, y eso me tocaba el corazón y me daba ánimos para sonreírle a todo el mundo. Y este, cuando yo me encontraba sola, yo me miraba al espejo y me preguntaba que quién era yo. Y no tenía una respuesta. Y no me acordaba de aquellos días cuando iba a la iglesia con mi familia, y me miraba otra vez al espejo, y sonreía porque me acordó de esos días. Entonces, este, yo lloraba cuando estaba sola. No quería que nadie me miraba porque yo sabía que estaba haciendo mal ante mucha gente. Yo sabía que no era yo, yo lloraba, lloraba, y le preguntaba al Señor que, que qué iba a hacer de mí, que dónde estaba quien era yo, y luego yo le preguntaba, y él me contestaba, yo lo pude escuchar, me decía que él siempre iba a estar conmigo. Y entonces, mi mamá me preguntaba a la iglesia, y yo a veces quería venir y a veces no quería venir. Sabía que si yo venía, que tenía que enfrentar mis miedos, que tenía que enfrentar mis problemas. Y yo sabía que cuando entrara a la iglesia, que el Señor me iba a tocar, porque yo desde que, nada más pensando, yo podía sentir el Espíritu Santo. Entonces, un día vine y lloré, 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 pero no lloré como lo hice en el retiro. En el retiro lloré con sentimiento, lloré de felicidad, lloré de muchas cosas. Y yo le doy gracias al Señor, porque ahora me siento feliz. Yo ahora sé quién soy. Ahora tengo la autoridad para hablar, para hablarle a gente, para hablarle a cualquier persona que esté frente a mí. Y le quiero dar las gracias al Señor, y a mis pastores, y a todos mis hermanos, porque... ¡Gracias lo fuerte! Y yo les animo, hermanos, que si quieren ser completamente felices, que vayan al retiro, nada más para que puedan experimentar lo que nosotros experimentamos.